En las últimas horas, el gaura de la policía desmanteló la que era considerada como una de las más tenebrosas bandas de extorsionistas de transportadores en el centro del país. Noticias Caracol tuvo acceso al seguimiento que hicieron los investigadores y que dejó al descubierto la forma como intimidaban a los conductores y a los dueños de buses. Pagar el rodaje. Estoy hablando de rodaje, no de vacuna, como están diciendo por ahí, ¿me entiendes? El supuesto pago de rodaje que exige alias El Negro, jefe de la organización, a los conductores, según el GAULA, es para permitirles salir a trabajar en sus vehículos de servicio público. Estoy para protegerlos. Por el dinero que pagaban, la organización brindaba seguridad privada a las víctimas. El 25, el que no me venga con radio, mucho lo siento, no me trabaja. Y los que no pagaban o no cumplían con las órdenes, no podían sacar su carro para trabajar dejando sin el sustento diario a las familias de los conductores. Son transportadores informales de este sector de Bogotá, de Usaquén. Ellos normalmente cubren unas rutas en donde no hay transporte público, pero son ciudadanos del común que buscan la forma de subsistir. Antes de que los conductores salieran a trabajar, los reunían en sitios apartados de la localidad de Usaquén, norte de Bogotá, en la madrugada, para decidir si los dejaban salir o no a trabajar, dependiendo la deuda que tuvieran con la banda. Les cobran seis mil pesos diarios por cada una de las actividades que desarrollaban en el momento de transporte informal que ellos desarrollan. Y si no cumplían con esto, pues eran sancionados con uno o varios días en no poder ejercer esta labor. Una de las víctimas que denunció aceptó, acompañado con los investigadores, ponerse una cámara y grabar esas reuniones y la manera como los delincuentes realizaban los cobros en puntos estratégicos en las vías del norte de la capital. Se capturan cuatro de estos sujetos y se capturan en el mismo sector donde delinquían. Estas detenciones se realizan en el marco de la macrooperación Tempestad, donde fueron capturadas 98 personas en Bogotá, Medellín y en los departamentos de Antioquia, Arauca, Boyacá, Casanare y Cundinamarca. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol.